Tratamientos térmicos, generalidades Introducción Explique los siguientes tratamientos térmicos ¿Cuál es la finalidad de cada uno de ellos? Recocido, normalizado, temple, revendo, cementación, insulubración, etc. etc. Los tratamientos térmicos son operaciones de calentamiento y entremiento Cuidadosamente controlados y que se aplican a un metal o a lesión En estado sólido, con el fin de modificar su estructura Al modificar la estructura, estamos modificando propiedades Los tratamientos térmicos no modifican la composición química del acero Con los tratamientos térmicos se modifica la estructura del acero Todos los procesos de tratamientos térmicos para aceros Incluyen la transformación o descomposición de la osmita Es por eso que para hacer tratamientos térmicos Tenemos que conocer bien el diagrama del acero O propiamente dicho, el diagrama isotérmico, hierro, carburo de hierro Clasificación de los tratamientos del acero Tenemos tratamiento térmico Térmico es calor El templo es recosido, el normalizado, el revenido Templo escalonado, los templos vainíficos El patentado y templo superficial Aparte del tratamiento térmico Existen los tratamientos termoquímicos Estos si modifican la periferia del material Cambia su composición química Dentro de estos tenemos la cementación, la nitruración, la cianuración y la sulfinización También podemos mencionar los tratamientos mecánicos o tratamientos superficiales Mencionamos que hay distintos tipos de tratamientos térmicos El revenido Consiste en eliminar las funciones después de un templo El recosido Consiste en ablandar el material Para seguir su transformación o deformación El normalizado Normalmente es un tratamiento para entrar en servicio Pero todos los tratamientos Por lo general Tiene que calentarse hasta la temperatura de austenización Y luego enfriarse El modo como se enfría Me va a determinar el tipo de tratamiento que estoy haciendo Las etapas del tratamiento térmico Tres etapas Uno Calentamiento Hasta la temperatura de trabajo Luego permanencia Para que todo el material Tenga una temperatura homogénea Y por último Y por último Enfremiento Si yo no enfrío dentro del horno Estaré realizando un recosido Si lo enfrío a temperatura ambiente Un normalizado Si lo enfrío en un medio muy severo El templo Entonces El incremento determina El tipo De tratamiento que le estoy haciendo Al acero Proceso de tratamiento térmico De recosido Se entiende por recosido Al calentamiento del acero Por encima de la temperatura De transformación de fase Seguido de un incremento Lento Dentro del horno Los objetivos del recosido Son tanto eliminar Las funciones internas Producidas por los tratamientos Anteriores Como aumentar la plasticidad La ductilidad La tenacidad del material Al enfriar lentamente Los aceros Se aproximan Al estado de equilibrio Las estructuras obtenidas Después del recosido Están indicadas En el diagrama Hierro Carburo de hierro Después De recosido El acero Adquiere una Fuerza y resistencia A la rotura Baja Proceso de templo El templado Involucra Un calentamiento Hasta la región De estabilidad De lactamita Ejemplo A una temperatura De 910 grados centígrados Mantener El material Durante un cierto tiempo Hasta que todo Se austenice Y luego Infrarlo Rápidamente No hay difusión De datos Como resultado Voy a obtener La martensita La martensita Es una estructura Altamente Dura Llena de tensiones Internas Muy frágil Esta martensita Que yo obtuve Es una estructura Que no se puede Trabajar Por la fragilidad Que tiene El siguiente proceso Es El revenido Proceso de Revenido Una vez Que hemos obtenido La martensita A través del temple Esta martensita Es una solución Sólida Sopresaturada De carbono Invierno Alfa Altamente dura Con muchas tensiones Hay que eliminar Estas tensiones El proceso De revenido Consiste En calentar El material Por debajo De los 723 grados Centígrados Permanencia Y luego Sentirlo A temperatura Ambiente Ese proceso Elimina Las tensiones Internas Del material Pasamos De un estado Inestable A un estado Estable Proceso de Cementación Endurecimiento Superficial Para hacer Una cementación Partimos De un acero De bajo Carbono Por debajo De 0.25% De carbono La idea Es Endurecer La periferia Y tener Un núcleo Muy útil Y tenaz ¿Cómo obtengo? A través De la cementación Es acero De bajo Carbono A través De dicción De átomos Incrementamos La periferia De De bajo Carbono A alto Carbono Tenemos Dos fases O dos Son Un núcleo De bajo Carbono Que es Dúctil Y tenaz Y a través De la cementación De una periferia De alto Carbono Que va a ser Muy duro Y resistente Proceso de Nituración También También es Semejante A la cementación La idea Es Endurecer La periferia Salimos De un acero De Con alto Contenido De elementos De aliantes Por ejemplo Un 4340 Donde tiene Cromo Níquel Panadio Manganese Y otros Elementos Formadores De nitrudos A través De difusión De átomos Introducimos Átomos De nitrógeno A la periferia Del material El nitrógeno Más Esos elementos De alentes Van a formar Los nitrudos Que son Altamente Duros Y resistentes Para la industria De la teoría A la práctica En la práctica Normalmente Las empresas Buscan los servicios Del ingeniero mecánico Para diseñar O fabricar Por ejemplo Fabricación De un eje Es necesario Que el ingeniero Escoja el acero Necesario El cual tenga Un diámetro Adecuado Una dureza Razonable Para su respectiva Operación También Seleccionar El medio De enfriamiento Para ello Es necesario Hacer una presentación Con la descripción Del tratamiento Que se va a realizar Para que pueda ser Aprobado En directorio Como conclusión Los tratamientos térmicos Son operaciones De calentamiento Y incremento Cuidadosamente Controlando Y que se aplica A un metal O aleación Sin estado Sólido El recocido Calentamiento De un acero Por encima De la temperatura De transformación De fase Seguirá De un Enfriamiento Dentro Del horno El normalizado También es Del calentamiento Hasta las zonas De organización Y enfriamiento A temperatura Ambiente Quiero Indurecer un material Realizo El templo Involucra El calentamiento Del material Hasta la temperatura De ostensación Permanencia Y enfriamiento Súbico Rápido Que podría ser Agua Aceite Salmuera Depende De que material Estoy trabajando Con eso De esa manera Nosotros Modificamos Las propiedades No se olviden Estructura Versus Propiedades